19 de febrero, domingo séptimo del tiempo ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, aleluya Si hoy escucháis su voz Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, hallamos a Él dándole gracias, aclamándolo con cantos y salmos Si hoy escucháis su voz No endurezcáis el corazón Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Suyo es el mar, suya es la tierra, son suyas las simas de los montes Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo Somos su rebaño, las ovejas que Él conduce Si hoy escucháis su voz No endurezcáis el corazón Ojalá, 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 escuchéis hoy su voz Si no endurezcáis el corazón Como el Merivá Como el día de masa en el desierto Donde vuestros padres dudaron de mí Y aunque habían visto mis obras Y aunque habían visto mis obras Me obligaron a hacer su voluntad Durante cuarenta años Me disgustó aquella generación Y dije, este es un pueblo de corazón duro Que no conoce mis caminos Por eso no entrarán en mi descanso Si hoy escucháis su voz No endurezcáis el corazón Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid, aclamemos al Señor Demos vítor a esa roca que nos salva Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítor a esa roca que nos salva Aleluya El Señor es admirable en el cielo Aleluya El Señor es admirable en el cielo Aleluya Viene el Señor Vestido de majestad Vestido y ceñido de poder Viene el Señor Vestido de majestad Vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y no vacila La santidad es el adorno de tu casa Tu trono está firme desde siempre Desde siempre Desde siempre Tú eres Señor Viene el Señor Vestido de majestad Vestido y ceñido de poder Viene el Señor Vestido de majestad Vestido y ceñido de poder Aquel, aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados Aquel, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de tu reino A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder Viene el Señor, vestido de majestad, vestido y ceñido de poder El Señor es admirable en el cielo, aleluya El Señor es admirable en el cielo, aleluya Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos, aleluya Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos, aleluya Criaturas todas del Señor Bendecid, bendecid al Señor El Señor, ensalzado por los siglos, ensalzado por los siglos Ángeles del Señor, ángeles del Señor Ángeles del Señor, cielos, aguas del espacio, ejércitos del Señor Bendecid, bendecid al Señor Sol y lunastros del Señor, lluvia y rocío, vientos todos Bendecid, bendecid al Señor Fuego y calor, frío y heladas, rocío y nevadas, témpanos y hielos Bendecid, bendecid al Señor Bendecid, bendecid al Señor Bendiga la tierra al Señor El Señor, ensalzado por los siglos, montes y cumbres Cuanto germina en la tierra manantiales, mares y ríos Bendecid, bendecid al Señor Cetacios y peces, aves del cielo Fieras y ganados Bendecid, bendecid al Señor Ensalzado por los siglos Ensalzado por los siglos Hijos de los hombres Israel Sacerdotes del Señor Siervos del Señor Bendecid, bendecid al Señor Almas y espíritus, justos, santos y humildes de corazón Bendecid, bendecid al Señor Ananías, 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 sanías y misaer Bendecid, bendecid al Señor Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo Bendecid, bendecid al Señor Bendecid, bendecid a los sienos Aleluya. Eres alabado Señor y ensalzado por los siglos. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Alabadlo. Alabada al Señor en lo alto. Alabadlo. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo. Alabadlo sol y luna. Alabadlo estrellas lucientes. Alabadlo. Alabadlo espacios celestes y aves y aguas que cuelgan en el cielo. Alabadlo. Alabadlo en el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Alabadlo. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabadlo. Alabadlo. Alabada al Señor en la tierra. Cetáceos y abismos del mar. Alabadlo. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento lacanado que cumple sus órdenes. Alabadlo. Alabadlo. Montes y todas las sierras, árboles, frutales y cedros. Alabadlo. Fieras y animales, domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Alabadlo. Alabadlo. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo. Alabadlo. Alabadlo. Los jóvenes y también las doncellas, los viejos, junto con los niños. Alabadlo. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Alabadlo. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabadlo. Alabadlo. Alabanza de todos sus fieles de Israel. Su pueblo escogido. Alabadlo. Alabadlo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Alabada al Señor en el cielo. Aleluya. Del profeta Ezequiel. Así dice el Señor. Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Señor Dios del universo, creemos que un día haz de venir como juez. Te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu sangre preciosa. Haz que en la gloria eterna nos asociamos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Señor Dios del universo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo. No hagáis frente al que os agravia. Al contrario. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Y rezad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Cuando la Escritura en el Génesis se nos narra quién es el hombre. Dice que el hombre es imagen de Dios. Dios nos ha creado a su imagen. Y la imagen de Dios es Jesucristo. Dice la carta a los hebreos que Jesucristo es la sustancia de Dios. La impronta de su ser. Y cuando le preguntan a Jesús, Felipe, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Y a quien me ve a mí, ve a Dios, ve al Padre. Pues Jesucristo es aquel que ha cumplido esto, esta forma de vivir, esta forma de comportamiento, de amar al enemigo, de rezar por él, el que te abofetea en la mejilla derecha, preséntale a otra. Al que te ponga pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide dale y al que te pide prestado no le rehuyes. Eso lo ha hecho Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y nosotros estamos llamados a reproducir esta imagen porque la llevamos dentro. Somos imagen de Dios. Por tanto, ¿a qué ha venido Jesucristo? Pues a enseñarnos el camino de la vida. Esta es la vida. Este es el camino que nos lleva a la vida, que nos da a la vida. Pero también podríamos caer en la decepción de decir, sí, pero yo no puedo. Es verdad que eso es la vida, pero yo no lo puedo hacer. Lo ha hecho Cristo. Y quien tiene este Espíritu de Cristo lo reproduce, claro. Por eso Cristo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis nos ha comprado con su sangre. Y nos ha comprado para qué? Para que seamos esos templos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros. San Pablo lo expresa muy bien. Dice, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y si es Cristo quien vive en mí, pues podemos decir, como la Virgen María. Él ha hecho en mí obras grandes. Él ha hecho en mí. El que yo pueda reproducir esta imagen. Es verdad que el Espíritu Santo tiene un gran inconveniente con nosotros para poder hacerlo. Y es nuestro yo. Tantas veces creemos en que yo puedo, yo puedo. Y luego nos damos cuenta que no podemos. Y nos pegamos unas decepciones. No, dejemos esta mañana de domingo que el Espíritu Santo habite en nosotros. Pidámosle que quitemos los obstáculos, que es nuestro yo. Él hará en nosotros obras grandes. Que para eso ha venido. Y para eso nos ha abierto el camino. Para que podamos reproducir esta imagen del amor de Cristo al mundo que hoy vive muy lejos de él. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos días. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos días. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que hizo a nuestro Padre Abraham. de concedernos que libres de todo temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, le pudiéramos servir en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de todos sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Invoquemos a Dios Padre, que por mediación de su Hijo, envió el Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor a ti que eres nuestra luz y te pedimos que este domingo, que ahora comenzamos, transcurra todo el consagrado a tu alabanza. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Tú que por el Espíritu de la verdad, adoptinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas. Y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti único Dios verdadero. Te pedimos Señor también este domingo por esta situación, las víctimas de este terremoto. Hasta hoy mismo están sacando personas debajo de los escombros. Pues sigamos pidiendo al Señor para que pueda seguir haciendo así, que puedan rescatar a las máximas personas de estos escombros. Ayuda Señor a los que están en esta tarea, que no se desanimen. Ayuda a los familiares, consuela a los afligidos, a los desconsolados por esta situación. Y a los que ya han muerto Señor, tenlos contigo en el cielo. Te pedimos también Señor por esta cruel guerra en Ucrania. Que se acabe Señor cuanto antes. Te pedimos por toda la Iglesia. Que podamos ser esta luz que brille en medio de las tinieblas. Esta Iglesia que hace presente el amor al enemigo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno. Concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Buen Domingo a todos. Que en este Domingo el Señor os conceda la gracia de vivir de esta resurrección. De vivir de la alegría de vernos amados cuando somos buenos y malos. Y de poder amar cuando son buenos y malos. Buen Domingo a todos. Y en el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. 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 Gracias por ver el video.